Amada juventud, mi bien amada, quién pudiera volver aquellos días Días de la anchurosa carcajada, bohemia de mi azul melancolía Amada juventud, mi bien amada, quién pudiera volver aquellos días Noches de carnavales hasta el mar, morir de amor en la pies alquilar Mate calenta, gorollita y pava, y un sueño de cantor que no se acaba Noches de carnavales hasta el alma, morir de amor en la pies alquilar O loca juventud que te llevaste estos días más hermosos de mi vida Devuélveme el saguán y tus trampías, mi amor te espera siempre en una esquina O loca juventud que te llevaste los días más hermosos de mi vida Canta mi corazón, canta y no llora La juventud no es pájaro de llano Ponte tu pantalón de serpentinas Vamos viejo pierrón, no es para tanto Canta mi corazón, canta y no llora La juventud no es pájaro de llano La 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 Gracias por ver el video